Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa El día de hoy hablaremos del mediocampista titular de la selección mexicana Héctor Herrera Mejor conocido como HH o como el Zorro en España El día de hoy el Azteca fue titular y jugó los 90 minutos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League En donde el Atlético de Madrid visitaba Old Trafford y por primera vez el Cholo Simeone derrotaría en una eliminatoria europea a Cristiano Ronaldo El originario de Rosarito demostró que a pesar de ya estar cerrado con el Houston Dynamo de la MLS Su compromiso continúa estando con el Atlético de Madrid El primer tiempo fue complicado para HH en donde se le vio desconfiado e incluso fue de los jugadores que más balones perdió Pero a partir de la segunda mitad todo cambiaría y daría un juego destacable El Zorro completó un partido interesante en el mediocampo Donde su equipo lo usó casi 95 minutos y contó con un 81% de precisión en los pases entregados Siendo también un pilar defensivo cuando su equipo decidió encerrarse para asegurar el marcador como es costumbre de los colchoneros En simultáneo Edson Álvarez y el Ajax quedaron eliminados en manos del Benfica El Zorro en sus últimos meses en Europa tendrá el protagonismo de ser el único futbolista azteca con la chance de ser campeón en la Champions League ¿Tendrá alguna oportunidad? Descúbrelo con nosotros Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima